Y surge preocupación en Omega por posible lesión de Luisa. Como ustedes saben, estamos en un nuevo ciclo, el desafío de tres equipos. Luisa, quien antes era de beta, ahora está en Omega y ayer tuvieron una prueba de contacto donde los participantes tenían que meter unos goles con las manos atadas, lo que hacía que sus piernas exigieran al máximo. Luisa, al final de la prueba y durante la prueba manifestó ciertas molestias, pero al final estuvo llorando. Dijo que ella tenía un desgarro en la pierna y que le preocupaba porque con esa prueba había quedado peor, cosa que está preocupando obviamente a sus compañeros y a los seguidores del equipo Omega y también a los seguidores del reality. Hay muchos que están diciendo que si Luisa sale podría volver Beba, que fue la última participante en salir, pero señores, Beba fue expulsada, así que Beba no podría tener un reingreso, tendría que ser la participante que salió antes que Beba, entonces no se preocupen porque Beba no va a volver, ya se libraron de ella, tampoco es que vaya a volver a la competencia, pero sí es muy triste que salga una competidora como Luisa, que está empezando a encajar en un nuevo equipo, que le está dando todo y que ha demostrado que es una excelente competidora. Pero esto pasa mucho, sabemos que en todos los desafíos siempre sale gente, reingresa y siempre son por lesiones. Esperemos que no pase a mayores. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. 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 Gracias.